El gobernador de Aguas Calientes, Martín Orozco Sandoval, del partido PAN, visitó el estado de California y se reunió con líderes políticos para hablar y firmar un acuerdo de cooperación en energía limpia y renovable. Susana González nos tiene este informe. La ciudad de Sacramento le dio hoy la bienvenida al gobernador de Aguas Calientes, el licenciado Martín Orozco Sandoval, quien se reunió con varios políticos con quienes habló de varias resoluciones para ayudar al medio ambiente para los próximos seis años. Al llegar al Capitolio se juntó con el gobernador Jerry Brown para discutir sobre el agregamiento del país mexicano a la coalición de Under 2. Esta unión se enfocará en el problema de calentamiento global, ya que si incrementa puede tener consecuencias potencialmente catastróficas. Hay un reto para los próximos, para el 2050, en esta firma, de bajarlo a dos toneladas per capital, menos de dos toneladas per capital en efecto invernadero. Entonces es el colo que nos compromete. El gobernador de Aguas Calientes llegó desde el día de ayer por la noche y su agenda está muy ocupada para los próximos días, pero su prioridad sigue en pie de ayudar el medio ambiente de California. Firmar un memorándum donde nos comprometemos con el señor gobernador a la emisión de gases tipo invernadero. En el discurso de despedida que dio el gobernador mexicano ante los senadores, reiteró que California y México no darán marcha atrás ni ahora ni nunca. Muchas gracias a todos. Desde Sacramento, Susana González, Noticiero Telemundo 33.